Me permites conocerte más Es que llevo tiempo queriéndote hablar Eres muy bonita y con esa sonrisa me ilusionas más Solo dame una oportunidad Y te darás cuenta que te quiero amar Te mereces todo y me refiero a un mundo de felicidad Te prometo que después de eso vas a suspirar Permíteme cumplir el sueño de tomar tu mano y juntos caminar Permíteme sentir la magia de mirar tus ojos y enciano viajar Y es que tú eres lo que yo más deseo Permíteme ser esa estrella que te ilumine en la oscuridad Permíteme ser el pañuelo que seque tu llanto si te sientes mal Permíteme ser el artista que al final del día siempre va a pintar La imagen de que en mi futuro siempre vas a estar Permíteme cumplir el sueño de tomar tu mano y juntos caminar Permíteme cumplir el sueño de tomar tu mano y juntos caminar Permíteme cumplir el sueño de tomar tu mano y juntos caminar Permíteme cumplir el sueño de tomar tu mano y juntos caminar Permíteme cumplir el sueño de tomar tu mano y juntos caminar Permíteme ser el artista que al final del día siempre va a pintar La imagen de que en mi futuro siempre vas a estar La imagen de que estemos juntos Una eternidad Permíteme cumplir el sueño de tomar tu mano y juntos caminar Permíteme cumplir el sueño de tomar tu mano y juntos caminar